Estamos en Club de Prensa en NTN24 y para todas aquellas personas a las que les interesa América Latina acaba de salir un libro el pasado mes de diciembre que es este, se titula Crecer a Golpes, crónicas y ensayos de América Latina a 40 años de Allende y Pinochet. Hay crónicas de 11 autores de primera línea, está por ejemplo John Lee Anderson, el gran reportero de la revista The New Yorker, estadounidense, pero está también Martín Caparrós, el argentino, Mario Yursich, el colombiano y el alma de este libro, el editor de este libro, es Diego Fonseca, periodista argentino, escritor argentino y está en esta mesa. Diego, gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. ¿Cuál es la idea de este libro? ¿Contar a partir del 11 de septiembre del 73 cuando Augusto Pinochet le dio el golpe militar a Salvador Allende en Santiago a hacer un repaso de América Latina? ¿Cuál es la idea? Hay un doble o triple, si se quiere. El primero es que como periodista te interesa tratar de encontrar historias que sean significativas y contar los 40 años de América Latina a partir del golpe era significativo, considerando que fueron los golpes sustantivos en términos de definiciones políticas para la región. Por otro, yo estaba alrededor de mis primeros 40 y supuestamente es la mitad de la vida, si llego a otros 40 más. Y es el momento también de utilizar ese paralelo para mirar, entre mi propia historia individual y la historia colectiva de las sociedades latinoamericanas, mirar qué pasó en estos 40 años en la región. Y el disparador fue más doméstico. Mi hijo estaba sacando, tenía poco más de dos años, y estaba sacando unos CDs de un mueble donde los teníamos y los iba lanzando al piso. Y eligió uno y lo puso, era un CD de canciones infantiles, patatín, patatero, y funcionó. Todos estos se rayaban, estos. Y me hizo recordar que prácticamente a su misma edad, más o menos en la época del golpe, yo había hecho lo mismo, nada más que fui hacia la colección de discos de vinilo de jazz de mi padre, saqué cada uno de la funda y les caminé encima. Uy, uy. Y lo destrocé por completo. Y el paralelo doméstico, o la lectura de esto es que mientras en los 70, las cosas se destruían y ya no funcionaban, ahora las cosas se rayan un poco, pero siguen funcionando. Y me parecía una muy buena lectura de este proceso de América Latina, pasar de las dictaduras militares a cierta estabilidad democrática, que no se discute, pero que todavía necesita ganar calidad. Hace pocos días en la Universidad de Brown, aquí en Estados Unidos, en Providence, en el estado de Rhode Island, en el noreste, de quien presentó el libro fue el expresidente chileno Ricardo Lagos. Y en esa presentación dijo que este libro apuesta por recuperar los sueños. ¿Está de acuerdo con Lagos? Sí, a mí me sorprendió la lectura de Lagos porque yo en la introducción señalo que tenía la expectativa de encontrar una historia buena, en el sentido de esperanzadora, en el que se contase, y hay una de ellas, la historia de Guatemala, que es particularmente una victoria a pesar de una derrota, escrita por Francisco Goldman. Y sí, coincido, porque en realidad, en mi lectura inicial era que lo que teníamos aquí era un enorme grito de enojo por una nueva oportunidad perdida de profundizar la representatividad democrática en la región, pero al mismo tiempo es un grito de enojo que no es depresivo, que no es una renuncia, sino que es un llamado a atención a que debemos mejorar muchas cosas todavía. Lagos lo decía muy bien, dice, cuando nosotros estábamos en... Él fue el primer presidente socialista tras Pinochet. Cuando estábamos en el poder, lo que nos planteábamos era tratar de conseguir los sueños, y los sueños son una manera de mirar el horizonte, y a medida que te aproximas al sueño ves que el horizonte nunca se acerca. Y me resultó una buena paráfrasis de esa frase de Galeano, de que ¿para qué sirven las utopías? Si sirven para caminar, ¿por qué no las alcanzas? Me parece que ese libro va a dar esa idea, ¿no? Ponerlo sobre la mesa para abrir un capítulo de discusión de los 40 años de la región y ver hacia dónde vamos de aquí en más. Crecer a golpes. Crónicas y ensayos de América Latina a 40 años de Allende y Pinochet. Diego Fonseca, el editor. Vale mucho la pena, la verdad es que los autores son todos periodistas y escritores muy destacados. Gracias por haber estado aquí, Diego, y éxitos con este libro. Gracias a ti, muchas gracias.